Gracias. Hola, muy bienvenidos a nuestras conversaciones de teatro de la segunda online que hacemos aquí en los estudios de la Universidad Finisterra. Y aunque estos actores van a estar solamente hasta mañana en Chile, en el jueves, los invitamos porque se han convertido en el suceso de esta temporada con una obra que trajeron especialmente acá en la universidad que se llama Tierra del Fuego. Han sido cuatro días exitosísimos, estrenaron el lunes, están llenos, han recibido una crítica espléndida, estoy hablando de Tierra del Fuego y que aborda el conflicto árabe-israelí, imposible más contingente, aunque no sé si alguna vez ha dejado de serlo, pero hoy día está especialmente contingente. Yo quiero primero mostrarles algunas escenas de este montaje y volvemos a presentar a nuestros invitados. Tenía 25 años y estaba a punto de casarse. Todavía hoy me siento muy culpable con ella. ¿Por qué te sentís culpable? ¿Por qué nunca fui a visitar a sus padres? Yo fui postergando y después ya me dio vergüenza. Estábamos una al lado de la otra. La muerta podría haber sido yo. ¿Qué te incomoda que hable de estas cosas? Ya te lo dije. Soy la salud. Bueno, esto es una obra de Mario Diamén, un dramaturgo y periodista argentino muy reconocido, muy importante. Y él es de origen judío. También hay que recordar, como lo decía la crítica de Pedro Labre en el Mercurio, nuestros críticos más importantes, les voy a decir a nuestros invitados, que alabó mucho este montaje, que como bien saben, en Argentina la comunidad judía es creo que la más grande en Latinoamérica. Y aquí es al revés, es la Palestina, aunque sí tenemos una comunidad judía muy importante, partiendo por nuestro animador televisivo más principal. Y nuestros invitados son los protagonistas de esta obra, que los que los veíamos ahí. Muchas gracias, porque sé que han recorrido mucho camino. Alejandra Darín, que hace el papel de Yael, y Carlos Argento, que hace el... Hassan, se llama. Así es. Por si el nombre les suena, Darín, bueno, ella tiene un hermano mayor, que hace cine y que va a estrenar una película El Jerito, pero ella tiene mucho carrete tatral, tú partiste muy jovencita, muy chica, haciendo teatro y haciendo televisión, por lo que leí por ahí, ¿sí? Sí, bueno, porque somos... debe tener que ver eso, que somos hijos de actores, tanto mi mamá como mi papá, nuestra mamá y nuestro papá. Y sí, los dos empezamos siendo muy chicos y bueno, acá estamos. Carlos, esta obra, bueno, yo decía que ha sido un éxito total. Estamos hablando de una sala, son 180 butacas, ¿no? Perdón, me están soplando por interno, como dicen, 297 butacas repletas de lunes a jueves. Bueno, se informó que existía esta obra y bueno, y también el día lunes cuando la gente la vio, eso se corrió la voz, vino el crítico, sacó la crítica que vieron ustedes, que es estupenda. Y esa es una obra que convoca mucho. Pero ustedes la han presentado en Argentina. Y yo decía lo que acaba de decir, en Buenos Aires hay una comunidad judía importante y aquí la obra es bien polémica, pone temas polémicos en carpeta. ¿Cómo ha sido recibida allá y cómo lo han visto acá? Bueno, en Buenos Aires no solo la comunidad judía lo ha visto, sino que mucha gente ya en la segunda temporada, es el segundo año que se está haciendo y sí, genera polémica. Uno se da cuenta, uno se da cuenta, siente, percibe el público, cómo por momentos hay incomodidades, no de palabra, ¿no? Porque no, no sé, pero uno lo percibe desde el escenario, en el saludo. Pero sobre todo creo que lo que más sucede es la conmoción, la gente se conmueve. Mucho, mucho. Eso es lo que vemos cuando se enciende la luz y advertimos al público. Cuando usted es un teatro. Conmoción, conmoción y es lo que luego te dicen y la verdad que la gente se queda a la salida del teatro, se quedan a esperarnos muchos y te saludan y, no sé, gente de la comunidad judía, que yo hago el papel del enemigo, se estrecha una mano y hay un entendimiento. No solo por la cuestión actoral, pero creo que se mezcla todo, ¿no? Y me ha pasado algo el lunes aquí, cuando salí y un señor se me acerca y me da la mano y me dice, yo soy judío, pero me gustó mucho lo que hiciste. Digo, para mí fue muy emocionante porque yo no soy palestino, pero, digo, se empiezan a completar las cosas, a conjugar, a mezclar los parentescos, la actuación, la historia. Y la verdad que eso es lo más agradecido y lo más importante, creo. Claro, y la gente se identifica con tu personaje, o sea, él está hablando a tu personaje alguna vez. Bueno, por si no la han visto, no la han leído, hay que explicar que ya él, que es una safata que sufrió un atentado, murió su amiga, ella quedó herida y tú haces la persona, el palestino, que puso la bomba y que está preso hace 22 años y tenía 22 años cuando fue apresado, cuando ocurrió esto. Y esto es un hecho verídico. Parte de un hecho real. Parte de un hecho real, que sucedió en el 1978 en Londres. Y a partir de que ella decide ir a visitarlo, a través de que le mande una carta, él le pide verla, ella va, ahí comienza la ficción de Diamen, ¿no? El relato. De lo que ocurre. De lo que ocurre, pero la verdad que es fantástico cómo él supo desde algo real pasarlo a esta ficción y mechar con lo que tiene que ver con el título de la obra, con Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Y con el parentesco que hace, no solo con nuestra tierra, con Latinoamérica, sino también con la época, que pasaba en el 78 por estos lados, ¿sí? Claro. Estábamos con gobiernos militares, ¿qué es lo que sucedía en nuestro país? Por eso la obra no es solo palestino-israelí. Creo que es más abarcativo, es más universal. Todos nos podemos sentir identificados en algún momento con algo de la obra. Sí, porque tiene que ver con esa posibilidad de convivir en paz. Estoy citando, por ejemplo, me acordaba de lo que decía Roberto Ampuero cuando hizo el discurso para el estreno. Tengo aquí algunas de sus palabras. Es lo que dices tú, o sea, que Tierra del Fuego expresa la capacidad del arte para remecer nuestras conciencias, estimular nuestra reflexión, examinar nuestros dogmas y sentir como siente el otro, el adversario, el enemigo, ese puente de humanidad a veces solo lo brinda el buen arte, decía Roberto Ampuero. Yo creo que, como dices tú, tiene que ver, trasciende el tema, aunque es cierto que estamos justo en un momento como muy especial. Tu rol tiene una complejidad porque ustedes son los dos principales, pero hay otros personajes con los que tú te debes enfrentar, digamos, que también está muy bien escrito. Te explicas, tu marido, tu padre, en un momento. El tema es que Tierra del Fuego es una obra que al tratar de la violencia que se genera en las guerras, nunca puede ser una, no es una temática que pase desapercibida, no es una temática de la cual te vayas con rosas y flores, porque es el aspecto más cruel de las personas, las guerras, cualquier guerra. Entonces, es fundamental saber que por la temática que trata la obra, no vas a quedar fuera de esa crueldad que los personajes relatan, que tienen unos con otros y me parece que es muy abarcativa en ese sentido y también, pienso como Carlos, que no te deja fuera más allá de lo de Tierra del Fuego, que es un hallazgo de diámen, pero son puntos extremos entre las personas, esos puntos desencontrados que hay desde la vida familiar cotidiana hasta la política internacional. Entonces, me parece que a lo que apunta, sin llegar a pretender ser una respuesta, a través del ejemplo de esta mujer, porque convengamos, el personaje de Carlos, Hassan, es quien comete el atentado contra estas personas que estaban en otras condiciones muy distintas, que las de él, y esta mujer podría haber seguido la misma ruta que seguimos todos. Yo siempre digo que ella lo que hace es desobedecer al odio, lo que hace es enfrentarse a eso y tratar, creo que por eso va en búsqueda de él, trata de entender por qué ella es parte de esa crueldad, de esa violencia, de ese desentendimiento tan extremo. Entonces, el espectador no puede quedar afuera de eso y creemos que no queda, y eso genera muchas cosas muy diversas. Pero la obra no pretende ser una respuesta, es abrir, mostrarnos, el teatro hace eso, el teatro refleja lo que somos. Y lanza preguntas, como dices tú, más que entregar una respuesta, y aquí es como al revés, te deja muy abierto, a pesar que la obra, hay que decirlo, es muy interesante el trabajo, que hace nota que es periodista el autor también, él entrega mucha información dentro de la obra, y tú puedes seguir indagando. Sí, eso es difícil, entregar tanta información de un conflicto tan antiguo, es muy difícil porque se puede volver la obra informativa. Claro, porque... Y en realidad no, porque justamente lo que vos decías, al estar atravesado también por otros personajes, esta es una historia contada en 12 escenas, al estar atravesada la conversación, la escena principal que está dividida entre ellos dos, ese encuentro entre ellos dos, estar atravesados por recuerdos de cosas que ella vivió, como es, por ejemplo, la visita de la madre de Géula, la visita de su amiga, la que murió, la historia con su padre, cuando ella, o sea, todo la va definiendo hacia un lugar. Yo creo que ella empieza esa búsqueda, abre una puerta y se encuentra con mucho más, como suele suceder, mucho más de lo que uno espera. Y por ahí uno va a buscar...